Bienvenidos un día más a El La Rinchera. Tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos de odio. En La Trinchera pertenece al Descubierto, medio web especializado en la misma temática. Te habla Juan Fernalbert, investigador en derecha radical y director de Descubierto. Hoy me acompañan dos personas. Por un lado, Adrián Juste, escritor, psicólogo y jefe de redacción del Descubierto. Adrián, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Y como primera vez, me acompaña por otro lado, Álvaro Soler, sociólogo y máster en gestión ambiental y redactor de Descubierto. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, buenas tardes. Esperemos que estés cómodo durante el podcast. Como siempre, nuestro podcast se dividirá en tres secciones. La primera, el debate, disertaremos sobre un tema que presentaremos a continuación, ya que hemos cogido algo más ligerito para afrontar este agosto. En la segunda sección, Actualidad, hablaremos de todas las noticias recientes sobre la extrema derecha. Por último, en el ultra del mes, Adrián nos traerá a la persona a la que le vamos a dar este premio. Viene con sorpresa este episodio. Y ya sin más, pasamos a la primera sección, el debate. El tema de este mes es fascismo y extrema derecha y su visión en el cine. El arte, desde luego, es capaz de llegarnos y de transmitir ideas. Y además es mucho más eficiente haciéndolo que los artículos o los textos. El cine ha sido capaz de reflejar distintas tendencias culturales y políticas y transmitirlas con mucha eficacia. Y la extrema derecha del fascismo, por supuesto, no escapan de esto. Por eso hemos elegido un conjunto de películas y series que tratan el tema y puedan verse durante este mes. Y qué mejor que empezar por una película bastante reciente, de hecho de este pasado 2020, y que tuvo bastante repercusión en Netflix. Hablamos de Hater, de Jan Komasa, una película polaca que nos habla del odio y del avance de la extrema derecha. ¿Tú qué opinas de ella, Adrián? Pues mira, es una película muy interesante que además, como tú muy bien has dicho, Juanfran tuvo mucha repercusión y fue muy vista en Netflix, es producida por Netflix. Y tuvo mucha repercusión precisamente porque trata de algo muy actual, como es las redes sociales, cómo polarizan a la sociedad y, de alguna manera, cómo el odio y el discurso de odio se difunde a partir de la manipulación de la sociedad en redes sociales. Además, permíteme que te diga, Adrián, no creo que sea una casualidad que la película sea en Polonia. Efectivamente, no es mucha casualidad porque precisamente ahí está gobernando la extrema derecha. Y yo creo que, bueno, una vez expliques lo de la película, habrá mucho que comentar con que la película no tiene un toque para nada fantástico, sino que además refleja mucho la realidad a día de hoy de Polonia. Exactamente. La película se centra, además, en eso. El director, tanto el director como el guionista, tienen esa clara intención de reflejar la situación política y social. Cambia los nombres de los actores, ¿verdad? Pero sí que es verdad que, bueno, vemos claras referencias al partido Ley y Justicia de Polonia que, si no recuerdo mal, en la película se llama Dignidad y Libertad o una cosa así. No recuerdo exactamente el nombre, pero es una clara referencia a este partido. Y, bueno, por comentar un poquito de qué va la película, también para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando, todo gira alrededor de un protagonista, adolescente, joven, unos 18 años, no nos dicen la edad de ningún momento, pero está en su primer año de universidad, que se llama Tomasz, le llaman Tomek, que es una abreviación allí en Polonia, y, bueno, él está sobreviviendo gracias al dinero que le da una familia de clase, digamos, media-alta, ¿vale?, de izquierdas, que le da una especie de beca para poder estudiar, y le expulsan de la universidad. Entonces, él tiene que empezar a buscarse la vida, ¿vale? Él se dirime en todo momento en cómo, de alguna manera, recuperar ese prestigio que ha perdido por ser pobre, por no costearse la universidad. Y es muy interesante porque, aunque aquí salga una familia que es de izquierdas y que es progresista, se observa ese elitismo, ¿no?, que tanto se le acusa muchas veces a la izquierda, al mirar un poco por encima del hombro a Tomek, ¿no?, que Tomek, además, está muy interesado en Gabriela, que es la hija menor de la familia, y cómo, sí, de alguna manera, le acogen al chico, pero desde un punto de vista de superioridad moral. Sí, y desde luego, aunque quizás sea un tópico un poco extendido, ¿no?, por parte de la derecha, además, que habla mucho, ¿no?, de la izquierda caviar y de la izquierda en sus chalets y tal, que dices, bueno, eso es una verdad bastante a medias. Sí que es verdad que puede haber cierto elitismo o superioridad moral, o incluso intelectual, ¿no?, de esa izquierda recluida en universidades, que a veces no es capaz de disputar los espacios virtuales o de las masas, y entonces, pues, puede perderlo, ¿no? Exactamente. La cuestión es que el protagonista Tomek es un chico que se nos presenta como sin ideología, es decir, en ningún momento a lo largo de la película, a pesar de todo lo que voy a contar, se sabe qué ideología tiene exactamente, ¿vale? Lo que busca es simplemente volver a tener dinero, tener una imagen, tener cierto prestigio y conseguir sus objetivos, sin más, ¿vale? La cuestión es que él consigue trabajo en una empresa que se llama BuzzFeed, que de lo que trata es de montar, es una empresa de marketing que lo que hace es montar campañas en favor de una empresa, de un partido o de quien se lo pida, ¿vale? ¿Cómo monta estas campañas? Algunas son, pues, campañas típicas de marketing y otras mediante el desprestigio. ¿Cómo lo hace? Mediante cuentas falsas, bots, etcétera, inventándose mentiras con una amplia red de herramientas que maneja a través de las redes sociales y, por ejemplo, sale en la película que han cancelado completamente a una youtuber porque la youtuber hizo una promoción de una crema o de un producto, ¿vale? Y la empresa rival de esa misma empresa contrata a la empresa de marketing esta para difundir el bulo de que ese producto te pone las manos amarillas, ¿vale? Y lo que hacen es empezar a subir fotos de manos amarillas y crean como la histeria colectiva dentro de la sociedad polaca y van a muerte a por la youtuber esta que aparece en una imagen llorando diciendo que no conocía nada de esta empresa y se ve como la jefa de la empresa de marketing ve llorando a la YouTube y dice ¡Ah, esto es lo que buscábamos! Además, quiero decir que es muy real, ¿no? Estas empresas existen y, además, es el modo superando y de la extrema derecha. Por no pararnos a hablar mucho de ello, ¿no? ¿Es algo habitual en la red Atlas? ¿Cómo usa esos bulos? ¿Tiene un ejército de bots para difundir mentiras en redes sociales? ¿Y expande estas cosas? ¿O las tácticas sucias que vimos en Cambridge Analytica que le dio la victoria a Trump? Exactamente. De hecho, es una parodia un poco de Cambridge Analytica, precisamente. La cuestión es que, en este contexto, son las elecciones municipales en Varsovia. Van a ser dentro de tres meses y alguien llamado El Cliente, que no se desvela hasta el final de la película quién es, contrata a esta empresa para desprestigiar al candidato, digamos, progresista en favor de los derechos LGTB, que es una cosa que se pone muy en valor en la película, que, viendo que es Polonia, es muy importante porque, precisamente allí, el tema de la homofobia, bueno, por parte de la extrema derecha, ha sido uno de los pilares fundamentales. De hecho, en Varsovia gobierna el principal líder opositor, Alpís, que perdió por la mínima las elecciones presidenciales contra Andrés Duda y pasó su campaña, prácticamente, en que los LGTB son peores que el nazismo y el bolchevismo. Así es. De hecho, el candidato LGTB que sale en la película, Pavel Rubnicki, está inspirado en el actual alcalde de Varsovia y también en un líder LGTB que murió asesinado, ¿vale?, en el país. Y el candidato de extrema derecha, que en la película se llama Maciej Szodda, el nombre se parece sospechosamente al que tú acabas de mencionar. La cuestión es que el protagonista, Tomek, empieza a utilizar estas herramientas para crear, en base a la islamofobia, por ejemplo, crea el bulo de que el candidato progresista, Rudnicki, quiere traer a terroristas a Polonia, ¿vale? Crea una página, crea falsos grupos en Facebook para difundir todo este odio. Pero es que, además, Tomek llega al punto para cumplir con esta labor de que se acerca al partido progresista, se mete, digamos, dentro, coge confianza con el candidato y empieza a utilizar esta confianza para sacar sus miserias todo el tiempo, ¿vale? Y así poder conseguir este prestigio dentro de la empresa y también conseguir sus propios fines. Pero es que va mucho más allá. Llega a seducir al candidato, porque sabe que es homosexual, a drogarle, a grabar en vídeo cómo se besa con él y avisar a un famoso youtuber de extrema derecha para que lo grabe. Y aquí entra el siguiente actor, el youtuber de extrema derecha. Un incel tal cual, que vive solo con su abuela, que se tira todo el tiempo subiendo vídeos sobre teorías de la conspiración en contra de la izquierda y que Tomek contacta con él para ir avisándole de dónde va a estar el líder progresista para que lo grabe y para sacar sus miserias. Gracias a eso, coge confianza con él y más tarde, bueno, le convencerá para que haga una matanza brutal contra el líder de izquierda con el objetivo de salvarse, coronarse y ligarse a la chica, que es lo que buscaba desde el principio. Además, está todo muy ligado a la actualidad porque, claro, hablas de los incel, ¿no?, que para los oyentes son los célibes involuntarios, es decir, una masa de hombres generalmente radicalizados hacia extrema derecha, pero radicalizados sobre todo por una cuestión de rechazo principalmente hacia el feminismo, que les hace caer en la misandría y que han protagonizado varias matanzas relevantes en Estados Unidos. Así es. Está todo íntimamente ligado. O sea, salen todos los tópicos sociales que actualmente manejamos con la extrema derecha, surgen. De hecho, en un intento de provocar y de polarizar todavía más el ambiente, Tomek utiliza las herramientas de esta empresa de marketing para convocar una manifestación fascista y un antifascista en el mismo sitio. Y, de hecho, cuando uno de sus encargados le coge haciendo esto, dice, ¿pero por qué haces esto? Esto tú no lo puedes hacer. No puedes utilizar las herramientas para favorecer al rival de nuestra empresa. Y Tomek le responde, tú dijiste que valía todo. Como diciendo, ahora te estoy utilizando las armas en tu contra. Y se queda ahí diciendo, pues un poco. Tomek, además, termina seduciendo a su jefa para que le dé dinero y con este dinero compra al youtuber de extrema derecha para que realice esta matanza. Un manipulador en toda regla. El mensaje de la película es, la sociedad está así, se la están cargando y por culpa de esto, gente normal como Tomek puede hacer un verdadero destrozo. Desde luego, la verdad es que la película parece muy interesante. Yo la vi cuando salió y la verdad es que, bueno, me pareció espectacular, sobre todo el nivel de manipulación. Y me gustó mucho la realidad que muestra sobre Polonia y sobre todo este discurso de odio y de homofobia. Y, desde luego, un tema que ya has comentado y que nos va a la di, es el tema de la polarización en redes sociales, ¿no, Álvaro? Sí, Juanfran, sin duda los discursos de odio se han vuelto una norma en las redes sociales, ya no solo en la extrema derecha, sino en general en las conversaciones políticas que se pueden observar a día de hoy. Y, bueno, me ha gustado mucho, como ha descrito Adrián, el tema de los youtubers de extrema derecha, que creo que son una figura clave para entender el auge hoy en día, de sus discursos, su imaginario, etcétera, etcétera. Bueno, en España hay claros ejemplos. Incluso de youtubers que, a lo mejor, no podemos considerar de extrema derecha de una manera abierta, pero que, sin embargo, muchas veces son comunicadores que sí que, en cierto porcentaje, difunden el mensaje. Son altavoces porque, al fin y al cabo, me da igual que tú no seas de extrema derecha si tu mensaje te lleva a radicalizarte hacia la derecha, a no poder votar jamás a la izquierda y a que, además, tus valores sean los de la extrema derecha. Por mucho que tú no seas de extrema derecha, esos son tus mensajes y es lo que estás consiguiendo. Así es. En fin, yo creo que es una película muy recomendable y voy a cerrar este comentario sobre la película con una frase que aparece, que dice, de hecho, la familia progresista en este caso, que es, ¿qué ha pasado? Los fascistas están ahora por todas partes. De rabia es actualidad, lamentablemente. Y bueno, pasando ya a otra película, pero siguiendo en Europa, vamos a hablar de otra película muy interesante que también ha causado mucho impacto y que, sin duda alguna, es un clásico del cine relacionado con los discursos del odio, ¿no? Que es La Heine, el odio. Una película de 1995 del director Maseukasovic que nos habla de, bueno, tres amigos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en los guetos de París. ¿Verdad, Álvaro? Así es, La Heine es una muy buena película para entender los discursos de odio, el miedo a la incertidumbre y cómo, digamos, estos conceptos que parecen abstractos al final son muy bien instrumentalizados por la extrema derecha en este caso. Bueno, la película nos lleva a un suburbio de París donde nos narra la vida durante 24 horas de tres chicos, tres jóvenes, un judío, un africano y una persona de Niamarroquí. En este caso, que después de unos altercados con la policía en el barrio el día anterior, ha habido un chico que, desgraciadamente, además fue una historia real, quedó en coma y, bueno, surgen un montón de disturbios, evidentemente, en el barrio y a través de esta tesitura de conflicto entre la policía y la gente del barrio marginal van narrándonos todo el tema de cómo nos relacionamos con el otro en cuanto a otros colectivos sociales y la violencia que después es instrumentalizada en muchos casos por los políticos y, sobre todo, por la extrema derecha. Desde luego, el tema del odio y los disturbios raciales, además en clave de París, en clave de París y Francia, desde luego es muy, muy actual. Estamos hablando de que hace tan solo unos meses los militares franceses escribieron una carta, bueno, parte de ellos, ¿no? Bueno, que la guerra racial ya estaba ocurriendo, que había que evitar el conflicto y que si el gobierno no hacía algo pues lo tenía que hacer el ejército, ¿no? Y apoyando un poco a Le Pen y Le Pen recogiendo el testigo y luego una cosa que a lo mejor, bueno, es real en parte, en el aspecto de que parte de la sociedad lo recoge, pero que luego los resultados de Marine Le Pen no acompañaron a que ese sea un sentimiento tan mayoritario, quizás. Sí, sin duda. Además, me resulta muy interesante en la película cómo sale la policía, no como los verdugos, sino como una herramienta realmente de las políticas, en este caso, que estigmatizan a los barrios. Y, bueno, realmente es curioso ver cómo existe un policía en la película, en este caso también de Ennio Marroquí, que parece que entiende la situación, claro, al compartir la etnia y también porque viven en el barrio. Y, por otro lado, los chicos, los protagonistas, en la película viajan también a París, sobre todo en la segunda mitad de la película, y ahí vemos el contraste, ¿no?, del barrio y la ciudad y cómo los policías de la ciudad no tan acostumbrados a tratar, no tan acostumbrados a tratar con gente de estos barrios marginales, realmente sufren un trato por ellos bastante racista y agresivo. Bastante estigmatizado, imagino. Se ven los típicos prejuicios, ¿no?, de las grandes urbes, del centro histórico, ¿no?, y de las zonas más pudientes con respecto a la periferia. Algo que podríamos ver aquí, por ejemplo, entre Vallecas y Malasaña, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, o cualquier zona, no sé, del centro de Valencia y, por ejemplo... La Ciudad de la Luz, o la Fonteta de San Luis, o incluso Patrais, ¿no? Que, evidentemente, estas zonas, tanto en el caso de Madrid como el de Valencia, quedan lejos de lo que pasa en París. Quizá una comparación más cercana sería el barrio gótico o la Rambla en comparación con el Raval de Barcelona o la Cañada Real de Madrid, ¿no? Claro, sería más exacto. Es que a lo mejor sería más exacto, pero, bueno, la cuestión es el prejuicio, ¿no? De, bueno, yo vivo en esta ciudad igual que tú y solamente por dónde... Ya no solamente por el color de piel o por mi procedencia, sino ya por dónde vivo, ¿no? Por los ingresos que tengo. Y cómo eso afecta la convivencia de un país supuestamente civilizado de primer mundo como es Francia. Así es, y la película también narra el contraste cultural que hay entre las dos zonas urbanas en este caso. Y, bueno, es cierto que estas cosmovisiones además son muy apreciables en la realidad actual. Por ejemplo, podemos hablar de que en los barrios, ¿no? Y sobre todo en las zonas más marginales, quizás hay auténticos valores como pueden ser, no sé, el honor, el orgullo, valores de la fuerza, de la violencia, ¿no? Que además están muy alejados de las realidades de los centros urbanos donde en verdad prima, pues bueno, el desconocimiento del vecino, la libertad individual y el imperio de la ley, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, así es, así es. La verdad es que muy interesante esta comparación. Una película, además, entre cruda y bonita porque nos enseña muchos valores que a lo mejor convendría recuperar para poder enfrentar a la extrema derecha, ¿no? Como son estos tres amigos que a pesar de su diferente procedencia, pues bueno, tienen una relación amistosa y se enfrentan los tres a varias vicisitudes, ¿no, Álvaro? Sí, así es. Yo creo que es una película que nos enseña un poco o que intenta indagar en la naturaleza humana, en las relaciones sociales y también en la dificultad, ¿no? De entablar una relación, en este caso, sin violencia o sin crispación con el diferente y además con el contexto que hay en los barrios donde evidentemente las condiciones materiales no son favorables a ello porque evidentemente el barrio está azotado por la droga, por la pobreza, no tienen prácticamente servicios públicos, etcétera, etcétera. Así es, así es. Y bueno, pasando a otra película de cine europeo que además tuvo un gran éxito, una película de 2008 que posiblemente parte de nuestra audiencia ya haya visto y que como hemos hablado antes de cosmovisiones, esta es bastante diferente y muy interesante. Hablamos de La Ola. La Ola, una película de Dennis Gansel que hablaba sobre un proyecto científico de un profesor, bueno, un proyecto sociológico, mejor dicho, en la escuela y que parte de una historia verídica, ¿verdad, Adrián? Así es. A mí esta película, bueno, como psicólogo, vamos, me fascina, me parece muy interesante, la que te plantea una pregunta, una hipótesis muy simple. ¿Puede el fascismo volver a la realidad? Porque muchas veces... Eso en la realidad actual parecería, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que, sobre todo cuando se planteó la película en 2008, hoy en día la extrema derecha la vemos más cercana, más real, pero la pregunta, sobre todo en Alemania, siempre ha sido no. Y en Europa también lo hemos planteado muchas veces así. Es imposible que la extrema derecha regrese, es imposible que el fascismo o el nazismo regresen. Es una lección que ya hemos aprendido y que por lo tanto pues no podemos volver a eso. Pues la película te plantea que evidentemente sí. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una historia en la cual, bueno, nos centramos en una escuela, en un instituto de Alemania de una ciudad que, bueno, ahora mismo no recuerdo si se dice o no, pero bueno, una ciudad alemana. Y bueno, en la escuela están, digamos, haciendo la semana de proyectos, ¿vale? Que consiste en que durante una semana los alumnos se agrupan por un proyecto para estudiar un tema concreto y todos los temas tienen que ver con modelos políticos, modelos de gobierno, ¿vale? Pues anarquismo, autoritarismo, etcétera. Hay un profesor, en este caso Rainer Wegener, ¿vale? El típico profesor antifa, anarquista, activista y demás, que además estuvo en una comuna que todos los años da anarquismo. Pero este año los directores y los que llevan el colegio deciden que ya está bien de hacer proselitismo y que lo van a poner a dar autoritarismo. A lo que él se queja, pero bueno, accede. Se pone a dar autoritarismo y bueno, le plantea esta pregunta a sus alumnos, de bueno, ¿sabéis lo que es el autoritarismo? Pues sí, es esto, lo otro, es el nazismo, etcétera, tal. Y le plantean, bueno, esto podría volver a pasar y bueno, todos los alumnos evidentemente dicen, hombre, que sí, que ya estamos hartos de hablar del nazismo y hablar de estas cosas, que ya sí, ya sabemos que Alemania lo hizo fatal, que no sé qué, no sé cuántos y entonces, claro, se da cuenta de que las nuevas generaciones no comprenden el peligro del fascismo y dice, ¿cómo puedo yo enseñarles esto? Y dice, pues ya está, voy a convertir mi clase sin que ellos se den cuenta en un grupo fascista. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues cada día les enseña, sin que ellos lo sepan, un principio del fascismo y lo utiliza para organizar la clase, ¿no? El primer día sería poder a través de la disciplina, el segundo día poder a través del grupo, tercer día poder a través de la acción, cuarto día poder a través del orgullo, quinto día poder a través de la violencia y sexto día poder a través del discurso. ¿Vale? Durante el primer día establecen quién va a ser el líder de la clase y una serie de normas, ¿vale? El líder, evidentemente, va a ser el profesor y las normas son pues que cada vez que tengas que hablarte tienes que levantar la mano y levantarte del sitio para hablar, no puedes hacer ruido, bueno, tienes que estar sentado con una determinada postura, es decir, normas de disciplina y de culto al líder muy fuertes dentro de la propia clase como podría ser una clase del franquismo de los años 50. ¿Vale? En el segundo día ya establecen una serie de ejercicios que hacer cada día, por ejemplo, hacer una marcha militar y además les dice quiero esta marcha militar que suene fuerte porque los de anarquismo están abajo y tienen que darse cuenta de quién es el verdadero enemigo, quién es tal. Les crea un enemigo común que es muy interesante y además establecen un uniforme que es una camisa blanca. ¿Vale? En el tercer día discurso a través de la acción hacen una página web, hacen material, hacen pines, chapas y empiezan a partir de aquí es cuando la cosa se empieza desde madre porque lo que empieza como un experimento en clase comienza a proyectarse en la vida real. La clase empieza a actuar como una banda, a reclutar miembros de otras clases, a hacer vandalismo en las calles, grafitean toda la ciudad con el logo de la ola porque eligen un nombre y es la ola, ¿no? Y luego eligen, pues el logo es una especie de ola, ¿verdad? Desde luego esta película yo que la vi ya hace un tiempo me pareció muy interesante además la transformación y cómo además fueron los principios de uniformidad que además se suelen usar también en sectas, en grupos buenos sin ir más lejos en el ejército, pues hay principios de uniformidad, los uniformes, el cortado de cabello para unir a la tropa bajo unos principios comunes y la verdad es que la ola refleja esto perfectamente. Así es y de hecho en la ola el profesor empieza también a de manera totalmente voluntaria a discriminar a las personas que no están cumpliendo con las normas. Por ejemplo, Caro, que es una de las protagonistas, la típica chica lista que es siempre la primera en todo y demás, decide porque no le queda bien decide no acudir con el uniforme. Se da cuenta que es la única que no lleva la camisa blanca. Entonces, cuando están eligiendo el nombre del grupo ella propone uno y nadie lo vota. Algo promovido por el propio profesor que la deja la última siempre a la hora de pedirle opinión y demás. Y claro, ella empieza a relatar que se siente mal pero el profesor le dice no te preocupes que es un experimento, etc. Pues esta misma discriminación se empieza a llevar a otros ámbitos, empiezan a actuar como una banda y a decirle a la gente si quieres pasar por aquí tienes que llevar la camisa blanca y tienes que ser de la ola y este tipo de cuestiones. La cosa es que esto empieza a tener efectos positivos al principio en el grupo por ejemplo el profesor también es entrenador del grupo de water polo que funciona fatal o sea, pierde todos los campeonatos no tiene nada de disciplina pero cuando todos los miembros son de la ola empiezan a ganar empieza toda la clase a animarles y bueno, empiezan a actuar al unísono y demás. Pero claro, al quinto o al sexto día empiezan a haber problemas porque se pelean con el equipo rival empiezan a tener bueno, en el día que se supone que es poder mediante la violencia que la película ya no nos enseña las clases pero sí que nos enseña a que nos lleva a la extrema derecha ¿vale? Empiezan a pelearse con grupos anarquistas de la ciudad Caro y su novio que es otro de los protagonistas se pelean hasta el punto de que él utiliza la violencia contra ella solamente porque ella no quiere entrar en ese juego no quiere llevar la camisa blanca tal y ahí pero ¿por qué no la llevas? porque no eres como nosotros y se pelean y él utiliza la violencia contra ella ¿no? luego hay un chico el típico marginado de clase que se siente realizado con la ola porque siente que por fin fue parte de un grupo y llega hasta el extremo de ir a casa del profesor para protegerle para hacerle de guardaespaldas y para hacerle de servidor por así decirlo ¿no? y la cosa se le empieza a ir mucho de las manos en este sentido hasta el punto que la mujer le dice la mujer del profesor le dice al profesor se te está yendo de las manos y el que no que lo tengo todo controlado y demás y dice no lo que pasa que a ti te gusta por muy anarquista que seas que te alaben como un líder claro el culto al líder además de que es algo muy propio de la extrema derecha ¿no? en la que además en los regímenes fascistas ya no hay que remontarse al nazismo con Amanecer Dorado en Grecia lo vimos cuando venía el líder obligaron a la prensa a levantarse y a los que no los violentaban a la fuerza ¿no? querían que levantarse tenían que irse y volviendo a lo que es la película cuando la visionas tienes esa duda todo el rato ¿no? yo tenía al principio de decir o lo está controlando muy bien o se le está yendo un poco la cabeza al profesor también ¿no? sí de hecho en esa misma parte donde la mujer le dice al profesor que paré el experimento cuando quedaba un día o dos para acabar el profesor le habla fatal a la mujer le saca sus miserias adelante y dice mira a mí lo que me pasa no es como a ti que para poder dar clase necesito una pastilla todos los días porque la mujer tiene depresión crónica y claro la mujer evidentemente se enfada y entonces él ahí parece que es donde se da cuenta que la está liando que el espectador no lo sabe porque el sexto día poder mediante el discurso el profesor convoca un gran meeting ¿vale? donde van las 300 o 400 personas que ya tiene la ola todas uniformadas cuando él entra todos a reunir se nos hacen el saludo y tú dices uy aquí ¿qué va a pasar? ¿vale? y bueno el profesor hace el típico meeting fascista anti-establishment la ola arrasará Alemania vamos a por todas tal no sé qué no sé cuántos ¿vale? les hace hacer el día anterior una redacción para que expliquen qué ha significado la ola para cada uno de ellos y esas redacciones las lee en el meeting ahí viendo estas redacciones ahora entiendo más que nunca que tenemos que ir a por todas y demás ¿vale? y claro había pactado que eso luego lo sabemos luego con el novio de Karen el novio del protagonista porque el novio le cuenta al profesor esta disciplina pseudo-fascista nos está cambiando le he pegado a mi novia y no sé ni por qué o sea nos está slagando el cerebro para esto ya pues este alumno protesta en medio del meeting el profesor ordena que lo suban a la tarima ¿qué hacemos con el traidor? ¿lo tiramos por la ventana? ¿qué le hacemos? sí hacer lo que sea tal o se quede todo sea por él y el profesor coge a un chaval y le pregunta no, no ¿qué quieres que haga con él? y él pues no lo sé hombre me lo estás pidiendo tú dime ay no pero es porque tú me lo has dicho ah ¿y qué hubiéramos hecho? ¿de qué hubiéramos sido capaces? si yo os lo ordeno chicos esto es fascismo y ha sido posible hoy en día y claro y claro ahí se dan todos cuenta de lo que han hecho y bueno la película no quiero desvelar un poco ese pequeño final pero la reflexión es esto es posible y si os parece muy increíble muy de película esto pasó de verdad está basado en un experimento de 1967 de un profesor en Palo Alto, California llamado Ron Jones que probó este mismo experimento por otros motivos en sus alumnos y al cuarto día no al quinto como en la película al cuarto día lo tuvo que parar porque se le fue de las manos luego sacaron un libro en 1981 ¿vale? y la película está basada más en este libro pero bueno muy interesante cómo funciona la mente humana de qué puede ser capaz de hacer ser humano bajo los principios del fascismo y qué fácil es y qué débil es la democracia ¿verdad? así es y yo creo que además la película nos muestra lo vulnerables que son los adolescentes porque en un instituto como bien has dicho frente a los discursos de la ultraderecha además es un colectivo que está siendo está siendo buscado por los discursos de la ultraderecha sobre todo a través de las redes etcétera no sé si la gente lo sabrá pero Vox es el partido que más seguidores tiene en TikTok que es una red social que utiliza gente con edad adolescente prácticamente aunque hay de todo evidentemente entonces creo que la película refleja eso muy bien cómo las democracias tienen que cuidarse de eso y invertir y apostar por una educación que sea antifascista evidentemente además vemos ahora también en España el tema de la censura parental que creo que puede estar relacionado con esto también desde luego el tema de la radicalización de los jóvenes es algo muy llamativo aparte de que esta generación es menos de izquierdas que las anteriores lo normal es que las generaciones jóvenes históricamente han sido muy de izquierdas esta generación es más de derechas Vox fue el primer partido votado por hombres jóvenes lo cual es dramático por suerte no en el conjunto y la verdad es que para hacer justicia muy cerca del PSOE y muy cerca de Unidas Podemos pero aún así es muy llamativo como algo con ideales tan antiguos y tan reaccionarios pueda cambiar el discurso además han sido muy inteligentes cambiándolo todo por ejemplo con el término liberalismo clásico decidieron dejarlo el liberalismo porque clásico sonaba viejo y claro no era un público al que querían atraer y en TikTok y en redes pasa lo mismo es decir sus páginas son muy populares y además sin gastar casi dinero en publicidad lo cual es muy grave porque además lo tienen muy claro no están tan convencidos en llegar al poder como en hacer esta guerra cultural para conquistar el presente para conquistar el futuro ya llegaremos a gobernar si nos da igual lo que queremos es crear cultura si además en la película esto se ve claramente en Tim Tim es el niño más marginado de clase que es el que más se convence es el que más carencias tiene a todos los niveles social afectivo y demás y el que la situación más problemática tiene en casa digamos y es el que más abraza ese grupo esa nueva identidad pero no la abraza porque sea fascista la abraza porque le está dando una solución a sus problemas una falsa solución pero bueno le da un grupo le da unos amigos le da un símbolo le da algo por lo que luchar y de hecho al final de la película dice la ola es mi vida es una dramatización pero que bueno que refleja como precisamente ante ciertas carencias materiales o ante ciertas carencias personales el discurso ultraderechista es especialmente vulnerable así es y bueno ya que hemos estado hablando de juventud vamos a pasar a algo muy cercano que es prácticamente la niñez y vamos a hablar de la lengua de las mariposas una película también bastante famosa del año 1999 española y dirigida por el gran José Luis Cuerda así es Juanfra la lengua de las mariposas es un clásico del cine español está protagonizada por Fernando Fernández Gómez y en el papel del niño porque es una historia entre un maestro republicano y un niño en un pueblo de Galicia en el papel del niño nos encontramos al actor Manuel Rivas en este caso la lengua de las mariposas nos traslada a 1936 en la época de la segunda república y nos narra hasta que los fascistas dan el golpe de estado en este caso y bueno realmente la película habla del franquismo pero lo habla de una manera contextual habla también del contexto de la segunda república etcétera y creo que nos muestra muy bien también las diferentes instituciones que habían en aquella época en digamos en disputa por un lado la república con los maestros en este caso la educación pública que se había expandido por toda España y que era un proyecto de analfabetización muy grande en este caso y bueno por otro lado también la iglesia que en este caso disputa a la república y a sus maestros digamos la hegemonía de la educación en este caso están bastante en contra y por otro lado evidentemente nos encontramos también los fascistas en este caso representados sobre todo en el cacique del pueblo digamos en la persona rica de un pueblo pequeño de Galicia donde evidentemente está en contra de la educación pública se muestra además airado en alguna ocasión en la película y bueno creo que es una película muy recomendable también para hacer un revisionismo histórico pues el franquismo en este caso procesó a unos 60.000 profesores y profesoras de la república que en muchos casos fueron apartados fueron cesados para de por vida muchos fueron exiliados algunos asesinados y fusilados incluso y además esto no es solamente un hecho franquista por ejemplo en la España de los años 60 y 70 a muchos profesores cuando iban a entrar en la educación los marcaban políticamente y sabían que podían pertenecer a grupos anarquistas o comunistas y les vetaban la educación el acceso a la educación así es así es yo creo que la película refleja muy bien como la educación o la educación pública universal evidentemente es una herramienta fundamental para la democracia y evidentemente el franquismo la atacó en el minuto uno del golpe de estado y creo que refleja muy bien como pudo ser la historia si no hubiera sido si no hubiera ocurrido ese golpe de estado porque la 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 película refleja como en la república sí que es cierto que se vive con dificultades pero sin embargo la voluntad de que surja una democracia real en este caso estamos ya en una democracia pero en una democracia moderna las bases se están asentando de manera adecuada y bueno el franquismo trunca con todos estos propósitos sí digamos que lucha un poco también contra ese prejuicio que se tiene contra la segunda república de que sí evidentemente era un contexto complicado y se vivía mal en algunos puntos había muchas dificultades pero que no eran muy diferentes al contexto europeo de la época donde había muchos enfrentamientos políticos evidentemente con los problemas clásicos y enraizados en la sociedad española que además estaban muy relacionados con quien ostentaba el poder en ese momento pero que en verdad eran también muy típicos de una sociedad de los años 20 o los años 30 y además una sociedad muy inestable en un contexto de inestabilidad es decir cuando aquí la segunda república estaba en un contexto de inestabilidad es que en el resto de Europa se estaban fraguando los fuegos de la segunda guerra mundial y además de eso también claro que esto es lo que mucha gente a lo mejor desconoce por parte de una derecha que no quería esa república es decir la derecha gobernó en el segundo bienio de la república no de manos de la ceda pero el bando de derechas siempre estuvo en contra de la república es decir siempre quisieron retraer a la época monárquica y sabotear la república como por ejemplo con las teorías de estas revisionistas de que Franco dio un golpe de estado pero ya en el 36 estás la muerte de Calvo Sotelo y dices no no dices a los generales ya estaban cada uno sepados en la isla porque ya se habían pillado que en el 34 o en el 35 ya estaban hablando entre ellos de cómo hacer un golpe de estado sí así es de hecho uno de los motivos por los cuales no se tomaron inicialmente muy en serio el golpe de estado de Franco del 36 fue porque era bastante normal que los militares estuvieran conspirando constantemente y entonces claro en ese momento pues lo que se dijo en ese momento Franco se ha levantado pues si se ha levantado yo me acuesto la famosa frase que se dijo en ese momento y que bueno luego fue muy desafortunada porque ya sabemos lo que pasó después pero bueno la película es muy interesante cómo se pone en relieve el papel por lo menos en el ámbito de la educación de la segunda república de cómo se está intentando a pesar de las dificultades hacer bien las cosas pero como sin embargo bueno el ascenso progresivo de los poderes fácticos anclados relacionados con el franquismo con el franquismo que luego vendría pues como bien has dicho Álvaro truncan con esas aspiraciones así es Adrián la verdad que la película refleja de una manera muy buena como el franquismo en este caso y en general los fascismos están en contra de lo público en este caso la educación pública y bueno lo simboliza lo simboliza muy bien además no solo eso también cómo persiguieron a todo tipo de disidencia como han perseguido los fascismos históricamente la verdad que es una película muy recomendable además para ver con los más pequeños y bueno ya que estamos con el franquismo creo que podríamos pasar a otra película también bastante interesante algo más actual del año 2008 y que posiblemente le suene a buena parte de nuestra audiencia estamos hablando de El laberinto del fauno dirigida por Guillermo del toro y que la verdad tuvo mucho éxito tanto a nivel nacional como internacional y que además fue rescatada en 2020 con la pandemia y bueno con la mala racha de los cines que empezaron a rescatar clásicos para intentar pues mejorar su audiencia en su taquilla primero que nada con El laberinto del fauno para el que no la conozca hay que resaltar que sobre todo es una fábula es decir estamos hablando de una película que por un lado muestra una realidad franquista de una manera muy realista pero por otro lado nos retrotrae a un mundo imaginario al mundo de su protagonista Ofelia una niña muy atraída por el mundo de los cuentos y la fantasía la película es interesante también ya que hay una gran cantidad de filmografía sobre el fascismo y el franquismo que sobre todo nos hablan de los últimos años de la república en cambio El laberinto del fauno directamente nos habla del periodo franquista con Franco gobernando y los militares ya con la práctica totalidad de la península bajo su control y como como máximo existen pequeños reductos de maquis que también tienen cierto protagonismo en la película que resisten pero ya a duras penas ya a punto de coger el camino al exilio como hemos dicho la película nos lleva al mundo de Ofelia una niña que tiene que ser trasladada a casa a la nueva casa donde va a vivir su madre ya que se ha casado con el capitán Vidal que es bueno el enemigo de la película uno de los enemigos y que encarna ese prototipo de fascista hablamos de una persona viril con el honor el orgullo la fuerza la crueldad la falta de empatía muy característica o al menos en el imaginario colectivo y como desde luego es una persona que aterroriza a propios y extraños lo llamativo de la película es que pronto Ofelia que digamos que de vez en cuando cuenta cuentos descubre a un fauno que va a visitarla y que le transmite que ella es la princesa es decir ella es una princesa de un reino de fantasía pero para poder trasladarse a ese mundo de fantasía debe cumplir tres pruebas antes de que se cumpla un ciclo lunar algo muy llamativo en la mitología y todos los cuentos de terror y misterio y nada la verdad es que más que entrar en cada uno de los cuentos algunos son auténticamente terroríficos porque Guillermo del Toro aunque sea una fábula para niños para aunque sea una fábula de un niño para nada es una película que podamos hablar de que es para niños muchas veces las pruebas que tiene que hacer Ofelia viajando a ciertos reinos de fantasía en los que accede a través de una especie de puertas mágicas dan auténtico terror Sí, la verdad es que como bien dices es una película que empieza con una introducción un poco seria porque bueno está describiendo el contexto de la guerra civil ya prácticamente en sus últimos estertores y de pronto aparece un mundo fantástico que bueno sorprende un poco a la persona que no sabe muy bien qué es lo que ha ido a ver en ese momento pero que de alguna manera a través de esa fantasía a través de esa elucubración te transmite un poco el terror de ese contexto social y político que es lo que busca y cómo la mente de un niño podría percibirlo en ese momento desde luego es muy alegórico es decir es una película que tiene una doble y una triple lectura pero esa sensación que provoca en la persona que está viendo la película entremezcladas con esas escenas de la guerra con ese ambiente guerra civilista creo que transmite muy bien un poco esa emoción de ese momento esos sentimientos negativos desde luego una sensación muy relacionada con la película es la desolación el paisaje es desolador aunque por suerte hay pequeñas victorias hay pequeñas victorias en la fantasía y en la realidad que lamentablemente bueno la película quizás acabe de manera más positiva de lo esperado aunque es un final agridulce pero bueno tiene un pequeño final positivo que no destriparemos pero que bueno fue más positivo que la realidad lamentablemente la verdad es que es resaltable la película aparte del mundo de ficción que en muchos casos dudamos de si es una fantasía de la niña o es una realidad yo diría que es una realidad de ese mundo que ha dibujado lo dejan un poco abierto lo dejan un poco a la interpretación se centran más en lo que te quieren transmitir que en si esto es todo lo real los personajes son muy interesantes tenemos como ya hemos dicho el capitán Vidal tenemos al médico que es un médico republicano que de hecho es muy llamativo como hace la eutanasia a uno de los torturados algo que de repente es como muy actual y bueno y eso le cuesta la vida mientras se va dignamente pues le meten tres tiros hablamos de los maquis y de cómo intentan aún pelear contra los fascistas y por ejemplo a mí también me gusta mucho cómo se refleja sutilmente los tres poderes del franquismo hablamos de el ejército la política fascista y el clero cómo en una mesa tienen una conversación fascista y dicen bueno es que nosotros hemos ganado la guerra entonces aquí ya no hay nada más que hablar ellos han perdido y nosotros mandamos y cómo además muchos de los derrotados trabajan para ellos es decir esta persona ha ayudado a los republicanos pero ahora trabajas para nosotros y tienes que saber cuál es tu sitio además la película tiene escenas verdaderamente duras como por ejemplo cuando descubren a dos campesinos en la montaña con publicidad republicana y bueno el hombre les dice que la publicidad no es suya se han encontrado ellos han salido a cazar conejos y bueno tenemos una escena muy dura donde matan botellazos primero de un tiro al hijo y botellazos al padre y al final de la mochila está el conejo vale o sea nos muestra mucho esa realidad en que un bando lo ganó todo y al otro se lo quitaron todo porque hubo una cruentísima represión donde además murió mucha gente que por decirlo de buena manera ya no es que ella no tenía que morir porque no tenía que morir nadie sino que no tenía nada que ver es decir hablamos de que hay casos testimoniados de una persona que tenía una rencilla personal y claro diez años después el problema que tuvo es que era un farangista que tenía la rencilla personal con él entonces pues la persona acabó fusilada y sus posesiones pasaron al bando franquista cuando esa persona ni siquiera era republicana y claro todos estos abusos yo creo que la película refleja muy bien y por lo tanto es muy interesante y además a la gente que le pueda gustar un poco el tema más fantástico de las fábulas es una película maravillosa y yo la recomiendo mucho así es yo la verdad es que no lo podía haber descrito mejor y hasta aquí hemos hablado de bastantes películas muchas de ellas muy interesantes y que bueno esperemos que por redes en nuestros correos de facebook en la página web www.eldescubierto.org nos digáis que os parecen estas películas pero también os queremos recomendar algunas series obras muy interesantes la verdad que han salido la mayoría recientes en el tiempo y que no podemos dejar de recomendar una de ellas que la verdad es que en España quizás ha tenido menos eco ha sido La Conjura contra América ¿verdad Álvaro? así es La Conjura contra América es una muy buena serie para entender la ultraderecha es una serie en este caso dirigida por David Simon y Ed Barnes también conocidos por la aclamada serie The Wire y bueno la serie nos traslada a un hipotético 1940 donde la ultraderecha consigue hacerse con el poder en Estados Unidos y cómo eso hubiera afectado hipotéticamente al transcurso de la segunda guerra mundial en este caso el presidente ultraderechista es Charles Lindger que fue un aclamado héroe de guerra estadounidense que además tuvo evidentemente grandes afinidades con el nazismo incluso estuvo en algunas reuniones con altos cargos del partido nazi incluso con Hitler bueno también se han otros personajes evidentemente antisemitas de la historia de Estados Unidos como Henry Ford y sobre todo la película se centra en la familia en una familia judía en el corazón de un barrio judío de Nueva York en este caso es que la verdad perdona que te corte Álvaro mucha gente no sabe lo cerca que estuvo Estados Unidos del fascismo es decir durante los años 30 20 y 30 Estados Unidos vio con muy buenos ojos el fascismo ya que el fascismo funcionaba había una frase que se decía que es bueno Mussolini era fascista pero los trenes llegan al sobre en Italia que era una cosa que no pasaba antes de eso y como buena parte de la derecha estadounidense estaba muy a favor del sistema fascista e incluso los demócratas en aquel momento no lo veían con malos ojos aunque sí que es verdad que después se vino abajo cuando empezaron los escarnios de la guerra y todas las cosas que llegaban del antisemitismo pero juguetearon mucho así es Juan Fran así es además cabe recordar que en aquella época el Ku Klux Klan estaba en pleno auge y bueno evidentemente que si no hubiera no hubiera sido reelegido elegido Frank King de la Norrus Bell el panorama hubiera sido bastante bastante distinto sí que es verdad que tenemos a lo mejor la sensación o el imaginario de que Estados Unidos es un ejemplo democrático y antifascista pero es cierto que en las vísperas de la segunda guerra mundial estuvo bastante cerca del fascismo así es de hecho el partido republicano o sobre todo la derecha la derecha mejor dicho estadounidense estuvo maniobrando para que Estados Unidos no fuera a la guerra contra Hitler sí de hecho a Franklin Roosevelt le costó mucho conseguir que Estados Unidos entrara en la guerra porque el congreso no le daba la mayoría suficiente como para entrar ya habían entrado en la primera guerra mundial y aunque eso había tenido cierto coste y todavía quedaba esa reminiscencia pero también por cuestiones políticas de acuerdo de hecho si bueno muchos historiadores coinciden en que si Japón si el imperio japonés no hubiera bombardeado Pearl Harbor Estados Unidos no hubiese tenido el pretexto para entrar en esa guerra y a saber lo que hubiera pasado ¿no Álvaro? la serie narra muy bien además como los discursos populistas los discursos de odio a veces pasan desapercibidos por la población el protagonista de la serie que es un padre de familia de una familia judía en este caso es alguien que es bastante escéptico que detecta muy bien los discursos ultraderechistas y populistas pero sin embargo el contexto judío de su barrio sus amigos etcétera sus familiares lo ven como alguien que realmente está crispado con la política y que no sabe detectar bien o está contando un relato que no viene a cuento con la realidad y realmente luego la serie le da la razón al protagonista y bueno evidentemente la ultraderecha sube al poder no revelaré más porque es muy interesante como David Simon y el Barnes hacen un guión de lo mejor de este año pero es una serie muy recomendable sí y la verdad es que yo creo que no es la única serie que vamos a recomendar ¿verdad Adrián? creo que podemos pasar a bueno un proyecto de distopía o cronía como queramos llamarlo ¿no? hablamos de Years and Years Sí Juanfran Years and Years es una serie dirigida y creada por Russell Davis en 2019 es decir es muy reciente producida por HBO es una miniserie de seis capítulos la verdad es que se ve enseguida y retrata la vida de la familia Lions ¿vale? una familia británica a lo largo de 15 años en el futuro es decir parte desde el año 2019 hasta el año 2034 que es cuando acaba la serie a través de las vivencias de esa familia se van viendo los devenires a nivel político climático social tecnológico y científico de lo que le espera a la sociedad no solo británica sino también del mundo entero y de hecho la serie tiene momentos muy interesantes porque arranca un poco pues presentándote un poco a la familia ¿verdad? y luego en cada capítulo tiene un momento en el que te resume lo que ha pasado ese año es decir la serie no te va contando lo que va pasando por ejemplo si dura una hora el capítulo no se divide en varios meses sino que el capítulo empieza con ha pasado un año ¿vale? y en dos o tres minutos te resumen ese año todo lo que le ha pasado a la familia y todo lo que ha pasado en el mundo pero es que en el primer capítulo que empieza con que la la familia Lyons te la bienvenida a un nuevo hijo en este caso la hermana del padre de familia y el hermano que es su tío le dice dice ¿cuándo se cuando se ha convertido todo en problemas? ¿desde cuándo nos preocupa todo tanto? ¿vale? viendo lo que está pasando en el mundo actualmente ¿qué es lo que pasará dentro de diez años? ¿o dentro de cinco? y en ese momento te resumen los siguientes cinco años y pasan evidentemente no sale lo del coronavirus pero bueno Trump es reelegido muere la reina Isabel II China y Estados Unidos entran en guerra comienzan a aparecer los cyborgs es decir empiezan empiezan a pasar una serie de cosas que no son tan lejanas de hecho recuerda muy vagamente a la serie de Black Mirror sí de luego recuerda bastante a Black Mirror y el estilo de contar las narraciones bastante original la verdad es que es poco es muy original y además si me lo permitís es muy épico en los momentos porque además te lo ponen con una música muy chula y te van narrando con recortes de noticias todo lo que va pasando y a la vez pues como la familia pues va creciendo celebran el cumpleaños que no sé quién la pareja tal se casa ¿no? porque además el hermano del padre del protagonista Daniel es homosexual y se casa ¿vale? con una pareja que es hombre ¿no? y te van narrando pues a través de sus historias personales pues lo que va surgiendo de hecho uno de los temas que te dan es la inmigración ¿por qué? bueno Putin invade Ucrania en 2023 aproximadamente que bueno por fechas coincide evidentemente el problema con Crimea en Ucrania continúa en la serie y el ejército ruso va a ayudar al gobierno ucraniano a controlar la situación vamos que lo invade ¿vale? recordemos que Putin en 2019 llevó el mayor ejercicio de guerra en las fronteras con Europa que se llamó Operación Occidente exactamente que dejaba bastante claro que aquí está mi ejército y aquí está y la OTAN me da un poco igual exactamente la cuestión es que la invasión de Ucrania provoca una gran ola de refugiados porque claro al instaurarse un gobierno de extrema derecha en Ucrania las minorías están perseguidas todos los que votaron en contra de la gente que está mandando está perseguida y evidentemente los homosexuales izquierdistas y demás también entonces Reino Unido sufre una ola de refugiados ¿vale? y el protagonista que es Daniel dirige digamos uno de los campos de refugiados de allí que no le llama campo de refugiados son unas viviendas que montan para la gente y demás ¿qué pasa? en ese momento justo antes de que pasen esos cinco años una empresaria dirigente de un think tank derechista cuando le preguntan en televisión la serie abre así cuando le preguntan en televisión ¿qué opina usted sobre Israel y Palestina? y dice bueno pues Israel y Palestina me comen el coño ¿vale? en inglés I don't give a fuck no me importa una mierda y claro alcanza una enorme popularidad con ese discurso rupturista a mí lo que me importa no es Israel y Palestina a mí lo que me importa es que el basurero me recoja la basura tener seguridad en mis calles y vivir bien ¿vale? pues bueno a lo largo de la serie esta señora bueno primero se presenta como independiente a las elecciones generales las pierde más adelante con la crisis de refugiados las ganará se convertirá en diputada ¿vale? con un partido que se llama el partido de las cuatro estrellas o de los cuatro asteriscos porque procede de que cuando tú dices una palabrota se tapa con asteriscos me han intentado censurar la incorrección ¿no? exactamente entonces yo soy el partido de las cuatro estrellas el partido de lo políticamente incorrecto ¿no? que es la política que está interpretada por Emma Thompson una actriz maravillosa ¿vale? la política en este caso se llama Vivian Rux y bueno finalmente bueno consigue a principio quince escaños yo no haré coalición con nadie ni con los laboristas ni con los toris ¿no? que son los conservadores y los socialdemócratas de Reino Unido sino que condicionará sus medidas y luego termina diciendo con quince diputados no puedo hacer nada bueno evidentemente acabará ganando las elecciones y bueno se verán las consecuencias a lo largo de la serie de sus políticas siguiendo con el tema de la inmigración el protagonista Daniel se enamora de un refugiado ucraniano Víctor Gorgia y bueno a lo largo de la serie las peripecias para conseguir algo tan sencillo como que pueda vivir junto a él bueno le llevará a un final muy catastrófico porque vaya al país que vaya el discurso xenófobo ha triunfado es decir la serie la serie tiende a transmitir la idea de que el mundo se va a volver muy conservador porque de hecho en el año dos mil veintiocho hay una revolución en España que gana el partido Nueva Esperanza de extrema izquierda después de que los socialistas llevaran ocho años en el poder y era el país más progresista de Europa eso es como te lo pintan España en la serie y de hecho va allí Víctor Gorgia con Daniel para intentar conseguir un permiso de asilo a Reino Unido cuando la extrema izquierda sube al poder en España bueno ya no ve tan buenos ojos que haya tantos inmigrantes en España y dicen pero como puede ser si es de extrema izquierda y Víctor Gorgia dice es que da igual es que lo que está cambiando es el mundo vale de cómo la extrema derecha está consiguiendo a nivel cultural implantar sus ideas este el partido que esté en el poder claro esto también un poco nos recuerda quizás el tema de Francia que aunque Maril de Penet tiene más resultado su discurso es prácticamente discurso de la derecha conservadora incluso el centro derecha lo ha absorbido en posturas de inmigración entonces bueno su guerra cultural pues parece que está funcionando exactamente la serie te quiere aventurar eso de la nueva derecha radical es esto luego se acaba sabiendo en la serie que Vivian Rux como primera ministra del Reino Unido implanta leyes de seguridad súper absurdas creando guetos en los barrios y demás y luego se ve que no hay inmigrantes en las calles porque los estaba metiendo en campos de concentración básicamente vale y es una vamos una consecuencia bastante grave de lo que puede pasar convierte el Reino Unido en una especie de semidictadura de estado militar desde luego es llamativo porque no hemos hablado de ello pero había una película muy interesante Hijos de los Hombres que también retrata el Reino Unido como un gran campo de concentración entonces no sé quizás sea un sentimiento que hay allí de lo que puede pasar ante la hegemonía del Partido Conservador frente a un laborista que no remonta las encuestas y si se puede radicalizar mucho más Exactamente pero solamente hay que ver lo que ha pasado después del Brexit todas las leyes anti-inmigrantes que están aprobando lo que cuesta ahora vivir allí y como la gente está abandonando el Reino Unido porque las leyes de extranjería están volviendo a ser las de 2014 y las de antaño y está suponiendo un peligro para los derechos de las personas migrantes que incluso con permisos de residencia están siendo tratados como ciudadanos de segunda entonces la serie te está retratando una realidad que sigue esa estela pero todavía más grave también te habla un poquito del cambio climático te habla de que los pueblos se han derretido de las consecuencias que tiene eso para la economía y ya por último y con esto cierro te habla de una crisis bancaria mundial que hunde prácticamente el mundo entero mucho peor que la de 2008 y que tiene que ver con la crisis de deuda en fin es una serie que yo recomiendo que aunque no haya acertado o quizá no no acerte sí que te aventura lo que podría pasar si la tendencia actual continuara si la extrema derecha continuara creciendo y finalizo con una frase con la que acaba la serie la abuela de la familia que es tenemos el futuro que hemos creado nosotros efectivamente una frase muy reveladora y desde luego una serie muy recomendable muy cortita seis episodios si no me equivoco sí así es se ve en una tarde la puedes ver perfectamente nada yo voy a acabar voy a acabar con un par de series sobre las que voy a dar unas pinceladas porque tampoco queremos alargarnos mucho más la verdad es que la sesión de hoy está siendo particularmente larga y nada vamos a hablar de superhéroes pero más que superhéroes de antihéroes la primera de ellas es la muy famosa The Voice quizás no la conozcáis en un momento donde tenemos muchas series de superhéroes pues hay un hartazgo hacia el género y The Voice lo recoge estamos en un mundo donde existen superhéroes con poderes y por unas razones existe un grupo que quiere matar a esos superhéroes pero no son malvados la cuestión es que los superhéroes son un negocio más hay una gran empresa que los dirige a todos y además los superhéroes pues por sus poderes de vez en cuando protagonizan sin querer grandes matanzas es decir a lo mejor para salvar a una persona pues revientan un edificio con todos los muertos entonces la empresa va detrás tapando todos los escándalos comprando la prensa a los políticos etcétera entonces claro hay un grupo de seres humanos que quieren vengarse porque han sido víctimas de los superhéroes ¿no? ¿y qué tiene que ver esto con la extrema derecha? pues la verdad es que la serie tiene que ver mucho porque aunque la serie desde luego le gusta a algunos derechistas porque ja es políticamente incorrecta ¿no? la verdad es que la serie tiene un grado de incorrección alto lo cual también es satisfactorio uno de los protagonistas principales el villano principal se llama Patriota ¿no? un guiño a Superman pero un Superman malvado es decir es una criatura casi invencible con poderes pero es un fascista supremacista blanco ¿vale? también pues actúa con otro compañero suyo ¿no? si no me equivoco santo o algo así era el superhéroe que bueno hay un campamento ¿no? donde están los cristianos y tal y su objetivo del odio son los gays ¿no? están ahí todo el rato y luego se descubre que este personaje es homosexual pero claro lo tienen todo en secreto entonces la serie es muy interesante una porque refleja el supremacismo blanco de manera muy llamativa y el nacionalismo y el ultranacionalismo ya que Patriota es al fin y al cabo un ultranacionalista y luego además en su segunda temporada todavía el tema de la extrema derecha coge mucho más rigor ya que aparece un nuevo personaje y este personaje primero es magnífico porque nos muestra cómo funciona la alt-right y cómo funciona esto lo describe en una frase porque Patriota intenta agradar a todo el mundo pero a todo el mundo no le agrada y es una frustración que tiene este villano entonces este personaje lo que le dice es tú para triunfar no necesitas que te quieran 50 millones te sobra con 5 millones muy enfadados entonces por ejemplo Patriota hace un corto muy cutre y muy clásico hablando del patriotismo y te dice no yo con memes te voy a hundir a tu rival político y voy a mostrar que tú tienes la razón vale y claro esto es el ABC de la alt-right además luego se descubre cómo este personaje además tiene un pasado relacionado con el neonazismo y el supremacismo blanco y cómo ha conseguido camelar a mucha parte de la población sin que supieran quién estaba detrás pues sí la verdad es que son rasgos junto a otros que yo creo que también aparecen en la en la serie de la nueva derecha radical ¿no? una estrategia comunicativa y además es muy interesante que detrás de todo esto haya una empresa porque claro al final élites económicas intereses capitalistas y nueva derecha radical bueno y extrema derecha en general son cuestiones muy ligadas ¿verdad? y sobre todo el aspecto comunicativo el aspecto estratégico en este sentido vamos una manera de como tú bien has dicho ¿no? políticamente incorrecta un poco vasta a través de la figura del antihéroe demuestrar un poco la realidad claro claro sobre todo la segunda temporada la primera temporada también lo muestra y se va generando el personaje y como es un personaje del odio pero la segunda temporada lo borda desde luego lo borda y ya muy rápido para acabar y que no podemos dejar de comentarla una obra que ha alcanzado menos popularidad pero también alcanzó bastante que es Watchmen la serie más que serie es casi una miniserie ya que tiene una primera temporada autoconclusiva prácticamente y aquí la extrema derecha está muy clara porque es que los enemigos de la serie son los supremacistas blancos vale además a la gente que ha leído el cómic le encantará no es necesario pero siempre ayuda porque además la serie es una continuación de qué pasaría si el mundo de Watchmen fuera real y 30 años después Watchmen para la audiencia es un cómic de Alan Moore muy famoso que retrata bueno a unos supuestos héroes como humanos normales sin poderes en el contexto de la guerra fría y a través de sus figuras refleja varias miserias humanas y también aspectos muy políticos como la extrema derecha el autoritarismo o el fascismo efectivamente hay personajes como el comediante y esta gente que representan un poco el ideal fascista o ciertas cualidades pues bueno Watchmen en este caso tiene el tema claro una serie posterior al Black Lives Matter o bueno en ese aire del Black Lives Matter mejor dicho y entonces recoge mucho de ese espíritu de supremacismo blanco el racismo estadounidense reconfigura un poco la historia para mostrar ciertas barbaridades y sin querer destripar ya que es una sorpresa un poco final de la serie pero la política de supremacismos blancos que se desvela enseguida tiene mucho más peso entonces es una serie que demuestra perfectamente el odio el caldo de cultivo que hay en Estados Unidos que no ha conseguido superar sus cicatrices de carácter étnico porque ya lo vimos con la legislatura de Trump y con Trump llegando a decir incluso cuando llegaba a Estados sureños que qué buenos genes veo por aquí entonces es un país que sigue atravesado por sus problemas étnicos además cabe añadir que The Boys y Watchmen tienen un paralelismo que es un poco desmitificar las películas de superhéroes actualmente con Los Vengadores bueno películas de Batman Superman que realmente los superhéroes suelen ser muy políticamente correctos no hablan de manera abierta sobre la política en muchas ocasiones y creo que The Boys y The Watchmen son un ejemplo de cómo aunque evidentemente es ficción cómo realmente serían los superhéroes si existieran hoy en día que evidentemente hay muchas posibilidades de que los superhéroes fueran ultraderechistas porque la ultraderecha está en auge y además que una empresa se lucrara de ellos y fuesen un negocio eso sería una realidad bueno esperemos que a la audiencia le hayan gustado estas recomendaciones estas películas y series que esperamos que podáis aprovechar durante agosto y antes de pasar a la siguiente sección me gustaría recordar a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre de Al Descubierto y además seguir apoyando a este proyecto que nos cuesta pues bueno muchas horas de esfuerzo y de trabajo haciendo suscriptores en nuestra página web www.aldescubierto.org tan solo desde un euro podéis haceros suscriptores en las que encontraréis diversas modalidades con distintas ventajas para permitirnos mantener nuestra labor para seguir informando sobre las actividades de la extrema derecha y ya sin más vamos a pasar a la siguiente sección la sección de actualidad y bueno en estas noticias sobre la extrema derecha como siempre empezaremos con lo que nos queda geográficamente más lejano y por eso nos vamos a Estados Unidos y si estamos en Estados Unidos ya sabemos de quién vamos a hablar Donald Trump así es cuéntanos Juanfran pues bueno el magnate neoyorquino y expresidente sigue con sus problemas legales ahora mismo la fiscalía ha revelado que Donald Trump les presionó para intentar invalidar legalmente las elecciones como sabemos Donald Trump intentó utilizar todos sus refugios legales y ilegales para revertir el proceso electoral incluso pidiendo la intervención del ejército sotoboche que de hecho tuvo el rechazo de los generales del ejército y en este caso ha sido el exfiscal Richard Donahue del que se han filtrado varios audios diciendo que Donald Trump en su topo de presidente pues estaba presionando para intentar buscar el método legal para declarar ilegales las elecciones si de hecho durante esa época recordemos que estuvo difundiendo bulos sobre que había un fraude electoral sobre que Joe Biden el candidato demócrata intentaba robarle las elecciones y bueno debido a eso incluso llegaron a cerrar la cuenta de redes sociales en Twitter porque claro estaba difundiendo una cantidad de mentiras considerable y acabó en el asalto al Capitolio exactamente y luego encima hemos tenido que ha sido ya la táctica básica de la extrema derecha como hemos visto en Perú han perdido fraude electoral aquí Vox fraude electoral en Madrid pensando que podían perder fraude electoral cuando ganaron y no hay fraude electoral exactamente además con el voto por correo casualmente siempre la misma táctica la misma táctica pero además Trump sigue cercado por problemas legales en el anterior podcast ya avisamos de que su empresa estaba siendo investigada y estaba ya acusada de varios fraudes perdón fraudes de impuestos evasión incluso robo hurto por diversas intervenciones legales claro porque no tenían robado nada todo guante blanco de la economía ¿no? y claro ahora mismo el tesoro va a estar obligado a enseñar la declaración fiscal de Donald Trump que eso se ha protegido siempre y el presidente siempre se ha negado a enseñarla además creo que lleva sin mostrarla públicamente desde 2012 porque la realidad es que Donald Trump parece que no ha pagado ni un solo euro en impuestos pero además tenía que pagar muy pocos y ni eso se ha pagado o sea que se arriesgaría ir a la cárcel incluso efectivamente de hecho penden varios casos de investigados sobre Donald Trump por eso el presidente pensó en indultarse a sí mismo lo que hubiera sido algo inédito pero finalmente no lo hizo porque sobre él penden cargos tanto a nivel estatal como a nivel nacional y claro solamente puede perdonarse los nacionales los de la federación ¿no? los federales entonces bueno esta aclamación de que muestre la declaración lleva siendo exigida por el congreso desde 2019 y parece que va a ser ya sabremos la verdad sobre lo que ha pagado y dejado de pagar pero los próximos años pintan muy muy mal para Donald Trump y para todo ese ejercicio fiscal que tiene alrededor con muchas trampas ya veremos en qué queda y ahora nos vamos ya a Europa Adrián sí bueno en Europa lo que ha pasado más relevante que hemos encontrado en relación a la extrema derecha es como no Hungría y su enfrentamiento constante a Bruselas Hungría ha estado enfrentándose mucho a la Unión Europea por el tema de sus leyes homófobas leyes homófobas efectivamente leyes homófobas en las que ha ido restringiendo poco a poco los derechos de las personas LGTB amén de otras leyes autoritarias que ha ido aprobando además con sucesivas reformas en la constitución aprovechando la mayoría absoluta con la que goza Víctor Orbán el primer ministro del país y su partido Fidesz pero ya la gota que colmo el vaso fue con la última ley que aprobó no hace mucho que prohibía mostrar relaciones homosexuales a niños sacando por lo tanto de facto la homosexualidad de las escuelas de los libros etcétera de hecho una editorial ha sido multada por mostrar una pareja de hombres en un libro que ni siquiera era de temática homosexual simplemente enseñaban dos padres y un poco incluso más ya que la ley prohíbe hacer charlas sobre homosexualidad o cambios de género o todos estos temas que no sean sobre heterosexualidad en el colegio es decir educación sexual heterosexual sí pero que tenga que ver con la homosexualidad no pero además lo grave es la interpretación de la ley porque también prohíbe de facto enseñar en la televisión a personas homosexuales pero además estamos hablando de personas homosexuales o cualquier cosa que ponga en duda las identidades esto por ejemplo podría afectar a Harry Potter una obra que no tiene ningún tipo de visibilidad LGTB pero en el que las personas cambian de género con la poción multijugos les transforma vale entonces esto podría estar sujeto a que fuese prohibido ya pasó con Billy Elliot que tuvieron que la obra se canceló pero antes de cancelar la obra el único personaje homosexual ya había desaparecido de la obra sí sí increíble bueno la cuestión es que finalmente después de que el partido de Orbán fuera expulsado del partido popular europeo de que hubiesen varios vetos y diría así aflojas entre la Unión Europea y Hungría finalmente se llevó una cuestión al Parlamento Europeo de vetar el dinero de los fondos europeos para la recuperación posterior a la pandemia a la que tienen derecho todos los miembros de la Unión Europea si no retiraba a Hungría estas leyes ¿de acuerdo? fue aprobada la propuesta por 459 votos a favor 147 en contra y 58 abstenciones destacar que la práctica totalidad de los grupos donde se encuentran los partidos de ultraderecha como Identidad y Democracia y el partido de los reformistas europeos votaron en contra de vetar a Hungría de los fondos europeos destacar también que el Partido Popular fue el único partido del Grupo Popular Europeo que se abstuvo el Partido Popular de España el Partido Popular de España que formaba parte dentro del Grupo Popular Europeo ¿vale? el resto de los partidos de derecha conservadora de Europa sí que votó a favor del veto destacar también que solamente hubo un único eurodiputado de extrema derecha que votó a favor que fue Peter Coffo del eurodiputado del Partido Popular danés que está en Identidad y Democracia pero bueno en general la extrema derecha cerró filas con Orbán para que recibía que recibía los fondos y el resto de grupos cerraron filas para quitarle los fondos porque ya era hora de que la Unión Europea la Unión Europea le pusiera un poco de corte a este señor que le han llamado siempre el enfán terrible de la política europea que le han dejado de hacer lo que ha querido durante 10 años y dices mira esto es la Unión Europea es un club no obligatorio donde existen unas leyes legales y unos mínimos que todos los miembros han aceptado aplicar en sus países y aplicar en sus políticas y en muchos casos a cambio de mucho dinero para que hagas cambios estructurales para mejorar tu país lo que no puede ser es dinerito sí pero tus leyes no y dices bueno si quieres como han dicho no pues te vas y ya si te vas haz lo que quieras que serían muy peligrosos para la población húngara pero claro esto de estar financiando ultraderechistas que es lo que está pasando con Polonia y Hungría de estar financiando a gente que quiere irse de la UE con fondos europeos porque sus gobiernos están yendo bien gracias a que no paran a que son receptores natos de fondos exactamente sí lo único destacar que Esteban González Pons en España ha sido el único miembro del PP que ha votado a favor quería destacar también ese punto que es de justicia y como tú has dicho Juan Fran el resto de partidos con alguna excepción han cerrado filas en torno a vetar a Hungría y como ha reaccionado Víctor Orbán tirando para atrás estas leyes pues no se ha reafirmado ha dicho que no pasa nada no hay ningún problema con no recibir esos fondos que no va a ceder en su soberanía para algo que va a beneficiar a su gente es decir pone por delante esa homofobia asquerosa a cambio de perjudicar a su propia gente pero que además va a hacer un referéndum sobre esa ley sobre esta polémica ley homófoba que además con unas preguntas bastante capciosas así es porque son cinco preguntas que no tienen mucho que ver con la ley porque además nos hemos olvidado de una cosa que ha sido el punto de la guinda del pastel de la homofobia todas estas medidas homófobas van dentro de una ley antipedofilia es decir Víctor Orbán equipara pedofilia y homosexualidad él hizo una ley de pedofilia que todos los grupos se iban a votar a favor una ley antipedofila bien y en los últimos compases metió toda esta cosa anti-homosexual uniendo los dos puntos vale y nada finalmente serán cinco preguntas y ninguna de ellas habla por ejemplo de que no pueden ser homosexuales en televisión gracias a su ley habla por ejemplo de cosas que es muy fácil que todo el mundo te vote que sí no en plan de usted quiere que se le muestre sexo a los niños en clase pues claro te van a votar te van a votar que no quieren eso vale entonces son preguntas capciosas que en hacer los referéndums pues siempre tiene más facilidad para ganarlos y en este caso veremos lo que pasa porque yo con las cinco preguntas dices pero habla de la ley no preguntes cinco cosas medio relacionadas y los puntos que te han llevado al conflicto con la Unión Europea los estás escondiendo claro aunque hay que recordar también que Víctor Orbán ya sometió al referéndum en 2015 o en 2016 la cuestión de las cuotas que le correspondían a cada país de acoger a los refugiados de la guerra civil de Siria y lo perdió habrá que ver en qué acaba este referéndum además cabe destacar como ha apuntado Juanfran que el discurso de relacionar la pedofilia con la homosexualidad es algo que también ha hecho Vox abiertamente y ha argumentado además en la medida que inició en Murcia con la censura parental sí de hecho llego a decir que la Unión Europea eran organizaciones internacionales que promovían la pedofilia eso lo dijo durante la moción de censura que presentó en octubre de 2020 claro de hecho Hungría ya se votó una moción una propuesta anti-homosexuales que claro por supuesto se llamó moción contra la pedofilia no sé qué y claro como la Unión Europea votó masivamente en contra luego Buxade en Twitter mirad lo que vota la Unión Europea como promueve la pedofilia y tú dices es que tu propuesta no tiene nada que ver con la pedofilia casi todos los puntos eran de los homosexuales y de identidad de género exactamente así es y bueno siguiendo con Europa podríamos hablar de un tema que creo que es de bastante actualidad que es el negacionismo de los antivacunas así es Juan Fran la verdad que en los últimos días nos hemos encontrado con manifestaciones en Francia en Italia incluso en Grecia o en Austria y hace meses hubieron también manifestaciones multitudinarias en Alemania concretamente en Berlín detrás de estas manifestaciones negacionistas no está la ultraderecha únicamente sino que hay colectivos de todo tipo incluso en Francia la parte de la izquierda se ha digamos manifestado en contra de las limitaciones y los certificados sanitarios que Macron quiere imponer en este caso pero sí que es verdad que la ultraderecha está instrumentalizando de manera muy clara todo el tema del COVID y sobre todo con posturas apoyando posturas negacionistas abiertamente y bueno es cierto que en Francia hay digamos un debate en torno a los certificados sanitarios que quiere poner Macron en este caso limitando a las personas no inmunizadas y también a las que no se quieran vacunar en este caso en actividades cotidianas como puede ser el ocio pero también incluso el trabajo usar el transporte público entonces bueno sí que es verdad que la izquierda en este caso francesa se ha visto un poco con incertidumbre pero ni mucho menos es negacionista claro y la otra derecha ha aprovechado esta medida para enarbolar su discurso negacionista y claro juntándolo con el tema de la libertad la dictadura que nos quieren imponer etcétera desde luego el tema de los certificados COVID tiene su miga porque habrá que ver una vez se apliquen exactamente que es toda esta ola de negacionismo y a cientifismo en el que cabalga la extrema derecha negando todas las realidades porque económicamente no le interesa es absurda sí de hecho no solamente pasa con el tema de las vacunas o el tema del COVID recordando que la extrema derecha como por ejemplo Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil han sido partidarias ha sido partidaria de los métodos más laxos posibles con el tema del coronavirus también lo ha sido con cuestiones como el cambio climático y demás siempre negando los consensos científicos y mirando para sus intereses particulares incluso enarbolando y agitando teorías de la conspiración absolutamente ridículas como que el coronavirus lo inventaron los chinos y que las vacunas ya estaban pensadas o que han sido un negocio es el último bulo que ha salido es que las vacunas para el coronavirus ya estaban creadas desde el año 2018 ¿de acuerdo? y aunque las conspiraciones o el negar este tipo de cuestiones ha existido toda la vida la extrema derecha se ha aprovechado de ello en mayor o menor medida en función del momento del país habrá que hablar de ello en un podcast sí, desde luego da para mucho muy interesante y por fin llegamos a la actualidad española y primero que nada yo creo que debemos hablar de lo que ha pasado en TVE y lo que ha pasado con el programa de Jesús Cintora que es muy grave para la pluralidad política e informativa no sé si muchos de nuestros oyentes habrían visto el programa de Jesús Cintora en TVE las cosas claras un programa que lleva aproximadamente medio año y que bueno por fin daba voz a cierta parte de la sociedad y se metía con ciertos temas en la que la mayoría de los programas no se meten hablando pues bueno de los chanchullos por decirlo así del emérito de problemas eléctricas reflejando muy bien a la extrema derecha e indagando sobre lo que están haciendo y lo que están deshaciendo porque parece que hay una hipervisibilidad de los conservadores o que diario está en todas las tertulias y en cambio nunca hay una visión ya no hay siquiera de otro lado sino una visión mínimamente de izquierdas o que se preocupe de la extrema derecha como tal y bueno finalmente a que ahora ha pasado en junio en junio se acababa el contrato de las cosas claras y ahora en julio finalmente ya ha anunciado el despido de Jesús Cintora de excedentes profesionales como Miquel Ramos y desde comisiones obreras esto se ha anunciado como un despido político es decir este despido este programa causaba muchos problemas a la oposición PP y Vox estaban totalmente en contra e incluso a ciertos grupos mediáticos que estaban en contra de este programa los mismos grupos mediáticos que le dan voz a Vox y a OK Diario exactamente de hecho el argumento bueno PP y PSOE pactaron una nueva dirección para RTVE en febrero y a partir de ahí han empezado a ver bastantes cambios en la cadena y uno de ellos ha sido este porque hay que recordar que no únicamente PP y Vox están en contra sino también gente asociada al Partido Socialista Obrero Español de hecho han sido los consejeros de PSOE PP y PNV los que han decidido que Jesús Cintora se tiene que ir fuera las excusas que han puesto en un primer lugar pusieron el tema de las audiencias cuando en realidad la audiencia de las cosas claras es bastante superior a programas similares como al Rojo Vivo y otros y las esta noche por ejemplo y sobre todo que también es bueno para la cadena es decir es un espacio que ha cumplido las cuotas de la cadena y que además otros espacios que promovía el PP hace años tuvieron mucho menos audiencia y se mantuvieron temporada tras temporada o durante un año exacto pero bueno aunque hubiese tenido menos audiencia al final de lo que se tiene que encargar una cadena pública es de ofrecer contenido plural y de calidad y de que contrarreste los discursos hegemónicos de las cadenas privadas y eso más o menos las cosas claras lo hacía luego la excusa que se puso también es que el programa estaba subcontratado a una empresa privada y que por lo tanto ese espacio pues no eso no era propio de una cadena pública ¿no? sin embargo a pesar del despido de Cintura y de los cambios que se vayan a hacer en el programa de las cosas claras el contrato con esta empresa se va a mantener el contrato sigue el contrato sigue entonces tampoco sirve como excusa y luego ya la última excusa que se puso desde la dirección de la cadena es que el tipo de programa una especie de informativo entretenimiento o infoshow como se le conoce pues no es propio de una cadena pública que envilece el periodismo decían y dices pero es justo al contrario esto es periodismo lo que no es periodismo es que sea puro entretenimiento eso es otra cosa exactamente es un formato que se supone que a juicio de la dirección de la cadena no es propio de una cadena pública y aquí hemos tenido en España cadenas públicas que bueno han emitido cada pedazo de basura y cada programa de telerealidad o cada bueno nada más que ver lo que era en su día Canal Now lo que fue TeleMadrid en fin son excusas para eliminar un programa que simplemente ha sido incómodo y por eso desde luego desde el descubierto tenemos claro que esto ha sido un despido por motivos políticos que ha sido una persecución como se persigue a muchos periodistas de izquierda Antonio Maestre Javier Ruiz que fue despedido hace poco del programa de Ana Rosa y que por supuesto estamos muy en contra de este veto a Jesús Cintora y a la pluralidad informativa exactamente desde el descubierto abogamos por un periodismo libre una pluralidad en los medios de comunicación y esperemos que alguien sepa apreciar el trabajo de Jesús Cintora y de otros profesionales que han estado trabajando en su programa y bueno seguimos hablando de España y exactamente nos vamos a la extrema derecha y cómo no hablar de Vox ¿no Adrián? Efectivamente ¿qué ha pasado con Vox este mes? Bueno han pasado la verdad es que bastantes cosas ¿no? en primer lugar bueno el hecho de que en Ceuta haya sido Santiago Abascal el líder del partido declarado persona non grata por la asamblea de Ceuta una propuesta registrada por el partido Movimiento de la Ciudadanía y de la Dignidad ¿vale? liderado por Fátima Hussein que además ha sido aprobado por toda la cámara a excepción por supuesto de Vox que ha votado en contra con la abstención del PP lo que ha causado muchas heridas entre ambas formaciones exactamente porque el resto del Partido Popular no se ha pronunciado sobre una cuestión que se interpreta como que ha sido una cuestión local como pasa en muchos ayuntamientos pasa en muchos municipios que se declaran personas non gratas y eso no trasciende porque se queda en lo municipal o en lo local pero en este caso ha trascendido bastante hasta el punto de que Andrea Levy la diputada de la Asamblea de Madrid y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías del Partido Popular ha dicho que el PP no hace cordones sanitarios a la extrema derecha que le parece fatal lo que ha pasado mientras que otras personalidades del partido han dicho que bueno que si consideran que se tiene que considerar personas non gratas que eso es decisión del PP de allí y que la decisión bien tomada está por otro lado el presidente del Partido Popular de Ceuta que además es uno de los líderes políticos más valorados de España lleva muchísimo tiempo presidiendo Ceuta me ha dicho que ahí quien ha considerado persona non grata a Abascal es el propio Vox con sus declaraciones incendiarias porque hay que recordar que Carlos Verdejo líder de Vox en Ceuta ha provocado indirectamente que se paralicen sesiones de la Asamblea por su por su vehemencia y por sus discursos xenófobos y racistas y sus constantes disputas con la con Fátima diciéndole auténticas barbaridades exactamente hasta el punto de que desde todos los partidos incluyendo desde el propio PP han llamado racista Verdejo incendiario polarizador provocador por todo lo que está haciendo ahí hombre llegó a decirle por Twitter a Fátima que la iban a repatriar cuando ella es bueno ya lo comentamos en el anterior episodio de En la trinchera cuando ella es ciudadana española como cualquier otro y en nuestra en nuestra web de Descubierto podéis encontrar una entrevista muy interesante que hicimos a Fátima exacto la cuestión es que Vox bueno Jorge Buxade como portavoz de Vox ha considerado que la declaración de Andrea Levy no es suficiente y ha pedido una rectificación al Partido Popular y ha dicho que o rectifica o no apoyará ninguna propuesta más del Partido Popular en ningún ayuntamiento y en ninguna comunidad autónoma lo cual según luego palabras de Buxade no significa no apoyar al PP sí claro este es el enésimo ruptura entre PP y Vox el problema es que están condenados a entenderse y Vox lamentablemente lo sabe además particularmente yo creo y también muchos analistas políticos que Vox está revivando artificialmente este conflicto porque claro las encuestas las últimas encuestas aunque son favorables para la derecha son malas para Vox estamos hablando de que el Partido Popular se sitúa entre los 130 o 140 escaños pero Vox baja es decir Vox se sitúa por primera vez sobre los 40 escaños lo cual sería su primera bajada desde su aparición entonces claro parece que el Partido Ultra Derecha está intentando pues marcar un perfil propio ¿no? que te muestre que no es lo mismo que el PP y que no va a ser su muleta exactamente es un conflicto que ya empezó cuando Vox presentó la moción de censura en octubre en 2020 y el PP de Pablo Casado se distanció de Vox y bueno se alineó con la centro derecha europea y demás y desde ahí han empezado un rifirrafe que sí que es verdad que ya lo habían comenzado a nivel local y a nivel autonómico pero que ahora se trasladaba a lo estatal hasta el punto y bueno ha seguido arraigándose hasta el punto en el que nos encontramos en el cual Vox además ha pedido adelantar las elecciones autonómicas en Andalucía donde el ejecutivo depende de los votos de Vox pero es que además Juanma Moreno el líder del PP de Andalucía y presidente de Andalucía bueno ya ha estado tanteando incluso al PSOE para conseguir una estabilidad en la autonomía sin necesitar los votos de Vox hablamos de que Juanma Moreno y Salvador Marí de Ciudadanos pues bueno entre un ejecutivo que ha pedido en todo momento aislarse del ruido de España de hecho no han convocado elecciones anticipadas aunque podía y las encuestas le dan es un ejecutivo que tiene muy buena sintonía entre ellos y la verdad es que ahora en el relevo que ha habido del PSOE porque como sabemos pues bueno Sona Díaz ha sido derrotada finalmente por el socialista Juan Espadas un alcalde de una importante ciudad de Andalucía y Juan Espadas se ha ofrecido a mantener la estabilidad del gobierno andaluz a cambio de que Vox deje de demandar en Andalucía que yo creo que está bien es decir aunque hay gente que no opina lo contrario o opina lo contrario mejor dicho tampoco es mucha locura porque claro si no puedes llegar a ningún pacto ni ningún acuerdo con el PP está claro que lo estás echando a manos de Vox entonces tampoco es tanta locura que si la mayoría la tiene el otro bloque pues bueno desde algún partido de izquierda o en especial de centroizquierda que es la posición que quiere ocupar el Partido Socialista pues se lleguen a acuerdos puntuales para que Vox deje de extender su ideario y sus fuerzas esto parece mucha locura en España pero en Europa sobre todo en los países nórdicos es muy normal es lo que se llama cordón sanitario y bueno habrá que ver qué coste electoral puede tener pero desde luego con tal de aislar a la extrema derecha bueno incluso casi cualquier cosa podría valer claro el problema es que aquí parece que se le antoja un coste muy alto porque hay una polarización muy grande en ese aspecto y que cualquier concesión a tu rival político sea un pecado pero si hablamos de un ejecutivo que hasta cierto punto porque yo diría que el de Juanma Moreno es ejecutivo bastante moderado y que representa la parte más centrista del Partido Popular es decir no es Isabel Díaz Ayuso vale entonces tal locura sería llegar a algún acuerdo con tal de que la extrema derecha deje de mandar yo creo que no bueno ya veremos en qué acaba si al final no deja de ser una patareta y un lloro o el décimo lloro de los políticamente incorrectos exactamente o si al final de verdad trasciende y empezamos a ver una ruptura seria en la derecha en España y bueno Álvaro siguiendo con España ¿qué más ha pasado con Vox? en este caso Gibraltar ha pedido a Javier Ortega Smith 10 años de prisión por robo y emite una orden de detención bueno otro capítulo más de lo más extravagante le piden 10 años ¿verdad? sí 10 años bueno y todo fue algo bastante anecdótico en una operación de robo que ha sido organizada por la fundación Danaes bueno fue organizada la fundación de Abascal recordemos así es una distinta organización que era presidida como bien dices por Santiago Abascal y que donde fue fue fundada también por Esperanza Aguirre que lo colocó en este caso en dicha asociación de esta manera a través de esta asociación hicieron una una especie de no sé cómo llamanlo una operación una operación militar barra performance tanto que le gusta a Javier Ortega Smith y bueno robaron un bloque de hormigón de enaguas de Gibraltar y se hicieron fotos con la bandera de España así es luego a principio la primera vez que lo intentaron la Guardia Civil les pilló devolvieron el bloque al mar pero consiguieron en un segundo intento sí que esta vez sacarlo de ahí se rumorea no se sabe a ciencia cierta pero todo indica que con ayuda de algún Guardia Civil y bueno la verdad que dentro de lo anecdótico hemos visto como en Twitter por ejemplo con Oscar Matute han tenido como un ríferrafe y Javier Tegas Smith bueno le ha llamado Proetarra en este caso y le ha dicho que deseaba cadena perpetua o algo así con un tuit bastante conocido la cuestión es que en el año 2016 aproximadamente cuando se supone que no habían conseguido pescar el bloque Santiago Abascal subió una foto en Twitter con él encima del bloque que la borró enseguida encima del bloque de hormigón de la Recife y después en el año 2021 o sea este año en febrero si no recuerdo mal un periodista gibraltareño fue a visitar la sede de Vox en Madrid y estaba ahí el bloque y estaba ahí el bloque y digo oye esto intentó hacerle fotos y entrevistar a la gente hablando de este tema y le tiraron de la sede además lo gracioso de esto es que Ortega Smith o sea es un criminal confeso es un criminal perseguido y en estas cosas por ejemplo la derecha suele ser implacable es decir es en plan de tú eres un criminal aunque el crimen a lo mejor haya sido intentar evitar un desahucio o que hace 15 años estuvieras en una infestación y la policía te puso una multa pues bueno ya eres un criminal tienes que dimitir no sé qué no sé cuántos y en cambio esto no es a ni cosquillas de hecho Ortega Smith ha dicho que bueno pues que perfecto y que por él lo volverían a hacer se ha sentido orgulloso y bueno lo ha dicho públicamente que lo volvería a hacer y están incluso haciendo haciendo campaña de ello sacando pecho y hasta aquí nuestra sección de actualidad ahora ya pasamos a la última sección el ultra del mes sí la sección donde traemos una serie de declaraciones o una declaración de una personalidad relacionada con la derecha a la extrema derecha que destaca por bueno ser exagerada extrafalaria absurda y que bueno creemos que refleja muy bien lo que es en realidad la extrema derecha hoy tenemos a Ignacio Camuñas quien fuera ministro con el gobierno de Adolfo Suárez que bueno un centrista un centrista sí un supuesto centrista que bueno en una convención organizada por el Partido Popular en la que estaba presente el líder del partido Pablo Casado dijo la siguiente declaración la guerra civil es el fracaso de todos los españoles y si hay un responsable de la guerra civil directamente es el gobierno de la república y un golpe de estado no es lo que ocurrió en 1936 lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores porque no quiero debatir sobre esa cuestión y menos esta mañana y por eso es menester y creo que es mejor olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil eso es mentira a mi juicio y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno es decir mire usted si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la república y porque la república fue un fracaso no hombre ignacio como vamos a pensar que la derecha hizo el golpe de estado si total solamente fueron ellos el bando sublevado en fin es que esta táctica de culpar a la víctima de no no es que claro había que hacer un golpe de estado y había que instalar una dictadura y realizar un genocidio ideológico y una persecución y una represión durante 40 años en alianza con los nazis y con los fascistas de italia porque sé claro lo hicisteis muy mal es que eres ridículo cuanto menos es muy difícil de defender lo grave de esto es que Pablo Casado estaba delante y no le censuró y luego aunque no apoyó dijo que bueno que él no tenía mucho que decir del tema y ya está pero además es que se nota mucho cuando dice no revolvemos el pasado y dices claro el vencedor nunca quiere revolver el pasado sobre todo cuando lo hizo mal ese es el que siempre quiere olvidar el que tiene a los muertos en las cunetas ese no quiere olvidarlo el que fueron porque mucha gente no sabe que la mayoría de muertos franquistas esos por un edicto pocos años después de la guerra se buscaron y se fueron con sus familias todos los huesos exactamente todo esto viene a raíz de la aprobación de la ley de memoria democrática que por cierto el PP ya ha dicho que va a derogar en cuando llegue al poder que lo que busca es simplemente reparar la memoria de los represaliados durante la guerra civil y durante el franquismo que después de 40 años de democracia todavía hay muchas cuestiones que no se han resuelto es decir es una cuestión de justicia de libertad y de democracia que cualquier país europeo habría hecho y que sin embargo aquí sigue siendo un conflicto político innecesario y reavivado por la extrema derecha una y otra vez con declaraciones tan lamentables como esta y además un conflicto que todo el mundo en Europa tiene claro porque en Europa Germán Terch intentó mostrar al Europarlamento que en Europa en España había un intento de cambiar la historia porque es que la república y tal y el presidente del Parlamento Europeo le dijo que no que en España había ido un golpe de estado por fascistas y que lo que estaba diciendo eran tonterías y que como aquello había sido una dictadura con una matanza civil no había nada más que decir del tema claro que esto es lo importante si si luego querrá la extrema derecha que no les llamemos franquistas y que no les llamemos revisionistas o lo que sea cuando luego dan pábulo a este tipo de teorías que luego son ellos los que piden que no rebobamos el pasado cuando ellos son los mismos que intentan modificar todo lo que ha pasado para servir a sus intereses pura guerra cultural así pues Ignacio Camuñas te llevas el premio de la trinchera al ultra del mes felicidades felicidades Ignacio el centrista Ignacio el centrista y hasta aquí el cuarto episodio de la trinchera donde hemos hablado de actualidad hemos hablado de fascismo cine y extrema derecha y donde hemos hablado de Ignacio Camuñas bueno para mí la verdad es que ha sido un programa bastante satisfactorio a nivel personal ¿a ti qué te ha parecido Adrián? muy bien la verdad es que tenía ganas de tocar el tema de la cultura del arte y del cine en relación a la extrema derecha creo que puede ser mucho más ameno para nuestra audiencia que estar siempre hablando de conceptos y de teorías y de cuestiones que aunque son interesantes innecesarias a veces son un poco pesadas y yo creo que de cara a este agosto la gente va a agradecer tener algo que ver que sea entretenido y a la vez pedagógico sí ahora enseguida comentaremos nuestras redes sociales por favor mandadnos el feedback mandadnos que os han parecido estas series y películas y bueno Álvaro ahora que hemos acabado ¿qué te ha parecido el podcast de hoy? bueno en primer lugar agradeceros invitarme ha sido un placer y en segundo lugar muy bien la verdad que ha sido una buena experiencia espero que las películas recomendadas sirvan a nuestra audiencia creo que es un material muy bueno para entender a otra derecha y también evidentemente para entretenerse y bueno solamente recordar que podéis haceros socios desde un euro con distintas cuotas que van como he dicho desde un euro dos tres cinco y diez con distintas ventajas tales como acceso a formación exclusiva contenido exclusivo y promociones si tenéis alguna duda sugerencia propuesta podéis mandarnosla al correo en la trinchera arroba al descubierto punto org también podéis escuchar este podcast a través de las plataformas de spotify y ibox por supuesto podéis ampliar toda la información en nuestra web www al descubierto punto org y seguimos en nuestras redes sociales en facebook twitter instagram telegram y youtube y sin más nos despedimos hasta el próximo mes hasta luego i y nos despedimos vamos a ver